Si no, por el contrario, tienen que restringir ciertas comidas. Porque vos pensás que estas atletas tienen que entrar en cánones. Tienen que pesar tanto, medir tanto. Claro, si no, en categoría, como en box. Claro, exacto. Entonces, para poder estar dentro de esos parámetros, tienen que restringir un montón de comidas las semanas previas. Y tienen que comer entre 2.000 y 2.500 calorías. Que igualmente es lo que come un hombre en estado normal, digamos. Come más que un hombre. Pero igualmente tiene otro rendimiento físico, obviamente. Y el último grupo, el sexto, están todos los deportes que se basan en el peso específico de cada atleta. Porque el anterior es un grupo, como que vos entras por el grupo entero. Pero en cambio... Acá, el box, por ejemplo. Exacto. La lucha libre, el judo, el taekwondo. Que tienen que pesar cada atleta. Entonces vos no importa en qué categoría estás por el equipo, sino por vos mismo. Y en este caso... Y es muy importante no engordar, porque pasaste a una categoría más alta. Sí. Y ahí la gente tiene más fuerza que más fuerza. Entonces, la gente trata de estar en el máximo del peso de la categoría en donde están. Sí. Para tener el máximo de la ventaja, sí. Y es muy importante en los días previos del pesaje. Viste que es re famoso el día del pesaje. Así es. Se llena de gente, bueno. Esos días previos la dieta se controla, pero por milímetro. Tiene que ser... Además, eso causa daño a los riñones. Les dan diuréticos. Ah, mira. Para que el agua y pesen menos. Y sí. Y el uso de diuréticos extenso arruina los riñones, porque los riñones tienen... El riñón, cuanto más agua hay, les es más fácil filtrar, digamos, las toxinas. Es decir, el porcentaje de toxinas dentro del agua va a decidir cuánto filtro... Cuán fuerte tiene que ser el filtro. Y si las toxinas empiezan a llegar al riñón en alta concentración en el líquido que tienen, porque usaste diuréticos y te sacaste el agua, el riñón se daña. Y se daña y se daña. Puede dejar de funcionar. Sí. Entonces, los días previos al pesaje, que es muy importante, tienen que comer muy poco. Entre 1200 y 1500 calorías. Lo que yo como, imagínate, muy poco. Y los días, o sea, luego del pesaje, ya vuelven a su ingesta normal y pueden aumentar la cantidad, obviamente, para tener más energía y prepararse para la competición. Sí. Tienen que estar más fuertes. Así que, bueno, ese es el último grupo. Termine. Muy interesante. Muki, antes de volver a las noticias. Ayer nos visitó un colaborador de la radio acá en el estudio. Itai. Itai, nuestro colaborador. Itai. Es el que nos maneja la página de Facebook. Y nos decía que la próxima vez que estemos juntos, hagamos una foto. Lo pensé cuando decía Tati, yo como 1500 calorías, ¿no? O sea, es hasta una imagen que le debemos al oyente en algún lugar, me decía Itai. Sí, pero cada uno debería estar en su forma, en su hábitat natural, Tati corriendo de un lado para el otro, vos también. Y bueno, hagámoslo, pero me pedía para la página, en algún lugar, tener la imagen, ponerle cara, morfología a esa voz que el oyente tanto sigue. Ah, pero se pierde el misterio también, ¿eh? Bueno, te digo lo que decía este colaborador, ¿no? No, Luis, que se van a enterar que no soy flaca. No es que es todo mentira. Ah, sí, claro. Porque Tati usa un pijama que tiene una sola raya. Ay, otra vez. Otra vez. Bueno, vamos a volver al tema de Río de Janeiro. Seguí con las noticias, por favor. La situación económica en Brasil es, no solamente que es mala, ¿sí? Sino que no parece que va a tener arreglo. En los 12 años en los que manejó el gobierno, el partido de los trabajadores, el partido de Lula y de Dilma, se destruyeron muchas bases de la economía, muchas. Primero, el crimen está hecho un desastre. La gente, el gobierno empezó a repartir, el gobierno brasilero, primero empezó para combatir el hambre. Empezó con la idea de que si los padres mandaban a los chicos al colegio, recibían un bolso de comida. Toda, toda la familia. Y la idea era que la gente tenga educación. Pero luego, como hay que juntar votos y no soluciones, se eliminó el requisito del colegio. Y se les da comida y se les da dinero según la cantidad de chicos que tengan. Es decir, en la edad media, tener hijos era importante porque los hijos ayudaban en los trabajos de agricultura. Cuanto más hijos tenían, mejor, más fácil era el trabajo. Y los hijos, se producían hijos como esclavos, básicamente. Bueno, ahora en Brasil estamos viviendo lo mismo. La gente tiene hijos porque cuanto más hijos tienen, más plata tienen. Y no van a los hijos la plata, ¿sí? La plata, el dinero, no va a educación, no va a nada, va a, en muchos casos, a emborracharse o a cosas mucho peores. ¿Esto es en todo el país o hay estados donde...? Todo el país, todo el país fuera de, yo te diría, los estados del sur como Santa Caterina. Pero, por ejemplo, Río Grande do Sul, que era un estado muy avanzado, cuya capital es Puerto Alegre, tiene en este momento, Puerto Alegre tiene la cantidad de crímenes per cápita más alta de todo Brasil. Y eso quiere decir mucho, porque Zurich tiene la mayor de Suiza, ¿sí? Pero son seis personas. El tema del crimen es gravísimo en Brasil, pero gravísimo. Boba por la calle, y no solamente la gente está vestida así, yo creo que parte del motivo que la gente está vestida así es para que no los asalten. Y lo he visto, ¿eh? Por ejemplo, una pareja de argentinos, de casualidad, que me decía, no, está todo muy tranquilo. Bueno, ayer fuimos a tomar un café en la playa a la noche y nos amenazaron con una punta de cuchillo, pero no nos hicieron nada. Ah, bueno. Y es un turista, ¿sí? Feliz porque no te hicieron nada. Sí, sí, sí. Y el consejo del gobierno es, cuando te asaltan le entrega a todo, no seas un héroe. No entendí. Para eso yo tengo un gobierno, para que me den consejos como no me maten. Para que tenga un gobierno, si no es para defenderme. ¿Para qué necesito un gobierno? Para que me saque impuestos y después barra la calle también. La calle está muy sucia. Además, cosas totalmente locas. En una ciudad tan informal. Río Sucio, perdón. ¿Cómo? Yo el último recuerdo que tengo de Río, quizás fue, hay una decadencia en el último tiempo, que la tenían impecable. No, no, no. No se terminó impecable. No está impecable. Pero no importa, la parte de la sociedad sabés que no es de menos. Pero te voy a contar algo increíble. Increíble. En casi todo el mundo, fuera de Estados Unidos, en Nueva York, se puede fumar cuando las mesas están afuera. Afuera. Están en la calle. Vos podés fumar en la calle, lo mismo que estés en una mesa o en la calle. A veces, como las mesas están muy cerca, hay zonas de fumadores y no fumadores para que no te llegue el humo. Pero en Río de Janeiro, donde la gente maneja como loco, donde nadie, hay que ver el estado de los autos, el estado de todo, el estado de los edificios, donde se caen cosas y donde aparece después de una guerra. Pero está prohibido fumar afuera, aún en un restaurante, porque es humo cero. Y se terminó. Y yo ayer estaba sentado, yo todavía fumo, digo todavía porque espero deshacerme de este vicio. En el futuro próximo ya lo tendré al tanto. Pero me decían, no, usted no puede fumar acá. Digo, ¿cómo no puedo? Estoy acá. No había ninguna mesa cerca. Yo te voy a decir, había dos mesas. Una de un lado de la esquina y yo estaba de la lado de la otra. No, no se puede. Tiene que salir. Tiene que irse. No puede estar en una mesa de un... Locuras. Es decir, estamos hablando de una ciudad donde la ley no se cumple de nada. Pero cigarrillo no, ¿eh? Ah, no. Fumar afuera. Porque fumar afuera. Adentro puede ser que te asaltan. Sí, pero afuera no me puedo fumar. Este tipo de cosa loca. De estado que... Lo que pasa, Muqui, que está prohibido fumar, no prohibido asaltar. ¿Por qué decir prohibido asaltar? A saltar. Sí, pero a ver, cosas también curiosas. Los restaurantes tienen obligación, todos, de tener un menú para diabéticos. No hay tantos diabéticos en Brasil, pero todos los restaurantes tienen que tener menú para diabéticos. Y entonces, tiene que tener... ¿Y para celíacos también? Sí, iba a preguntar. No, por ahora diabéticos. Lo que yo digo es para diabéticos. Por supuesto, mi esposa, que es diabética, está feliz, ¿sí? A donde va, tiene tortas, todo hecho con cosas que no tienen azúcar, que no tienen carbohidratos. Entonces, ese tipo de leyes, en un país donde hay caos, ¿entendés? ¿Qué sentido tiene cuidar las cosas chicas, cuando las grandes no están cuidadas? Claro. Los estados en Brasil, todos están en la quiebra. Menos Santa Caterina en el sur, están todos en quiebra. Río de Janeiro no puede pagar sueldos a nadie. La policía no está recibiendo sueldos. El robo, el saqueo, porque esto fue un saqueo, ¿eh? El saqueo que hicieron en estos dos últimos años. Las empresas, en concursión con los políticos del partido de Dilma y de Lula, el partido de los trabajadores, ¿sí? Fue un saqueo de centenas de miles de millones de dólares. Petrobras era la compañía más grande del mundo, porque era la idea de petróleo. Oye, Petrobras no puede pagar sus bonos. Pero las construcciones... Hay un museo de imagen y sonido, Luis, en Río de Janeiro, sobre la costa. No, no hay un museo. Hay un edificio que se está construyendo hace 12 años. ¿12 años? 12. No se termina, nunca. ¿Por qué? Porque se robaron la plata. El saqueo es absoluto. La gente tiene miles y miles y miles de millones de dólares robados. Y Lula mismo tiene cantidades de... ¿Te acuerdas? Obras de arte únicas. Y todo el grupo... Es mucho más fácil realmente poner una... ¿Cómo se llama? Un alambre de Púbalo, una cerca, una verja alrededor de Brasil, y que declararon una prisión, porque están todos metidos en eso. No todos. Desgraciadamente, para la gente... Te hago una pregunta. Sabemos que son recientes las Olimpiades y reciente el Mundial. Sí. Sí, sí, sí. O sea, esta decadencia de la cual vos decís, mencionas, ¿es de Mundial y Olimpiadas para esta parte? Pero mirá, es muy buena pregunta. Hay dos estadios. Primero, vos sabés que los equipos de fútbol de Río, hay varios famosos, el Botafogo, el Fibinense, ¿no? No tienen estadio. Tienen que ir a jugar a 200 kilómetros de acá. No hay estadio. Hay el Estadio Maracaná, que está abandonado, y el campo es... Pero parece, viste, un potrero, un campo que uno ve en Buenos Aires, cuando se juega en una canchita, en algún lugar chiquito, ahí en el interior. Así está el campo. Y además ya robaron varias de las butacas, las sillas. Está destrozado ya el Maracaná. ¿Y se juega? ¿Se usa el Maracaná? No, nada. No se puede usar. No está en condiciones para usarse. Qué va. Se robaron la plata. No está más. O sea, del Mundial a esta parte, y de la Olimpiada a esta parte, la ciudad es territorio de nadie. Sí, sí, a ver. Por un tiempo la tenían. Además, hay un problema serio de zika, dengue y chikuchukunguya. Los tres virus... A ver, no conocí todavía un brasilero, yo no conocí, perdón, en Río de Janeiro, que no haya tenido dengue. No. Sí. ¿Y vos creés que se ponen este... ¿Cómo se llama? El repelente para mosquitos. No. Un muy buen amigo, que yo conozco, tuvo dos veces dengue en su casa. Es decir, los picados mosquitos en su casa. Y vos ves, la ventana está abierta, no hay mosquitero, no hay nada. Es una dejadez. Esa es la palabra. ¿Cómo? Dejadez. La palabra es dejadez. La palabra es dejadez. Y yo te diría, indiferencia activa. Pero dejadez también es como correlato de estar deprimido, ¿no? De estar entregado. Y la sociedad brasilera, ¿está en esta situación? Sí, 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 sí. Y la situación es gravísima en cuanto a la pobreza, en cuanto al crimen. Las favelas están metidas dentro de las ciudades. Yo estoy en un lugar donde, desde a mi ventana, veo a, no sé, niña recta, una pequeña montañita, un morro, como lo llaman ellos, a una distancia, yo te diría, de 400 metros, como mucho, ¿eh? Una favela frente a mí. Y estoy en un hotel en Copacabana, a dos cuadras de la playa. Digamos, el lugar más turístico. Esta ciudad tendría que... Río no es una ciudad, es una marca. Sí, es marca. Venís acá y te querés matar. Es decir, además que a mí... A ver, personalmente yo no soy amigo de la comida brasilera. No me gusta. Eso es un problema de gusto, ¿sí? Pero aún lo que ellos hacen, no está... La comida, más o menos, así, todo. El agua, por supuesto, no se puede tomar. ¿Vos sabés? El agua en Río de Janeiro no es bebible. Si la tomás, te enfermás. Sí. Estamos hablando de una ciudad de 6 millones de habitantes. En el país más rico de toda América Latina. Rico en cuanto a riqueza, sino de rico de... De jadez absoluta todo. Todos los autos, las rutas, las calles, los... Lo único que andan bien son los semáforos, ¿eh? Los semáforos están muy bien. Ah, bueno. Este... Sí. Lo que pasa es que no lo respetan los autos, pero fuera de eso sí. ¡Oh! Sí. Ya, una... 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 Realmente... Una... A mí no me preocupa una situación puntual. A veces pasa, ¿sí? Lo hemos visto en muchas ciudades, las ciudades de Caen. Bogotá, por ejemplo. Bogotá no se podía andar. Y ahora Bogotá o Medellín. Medellín es una ciudad donde casi no hay crimen, ¿sí? Pero esto... Esto no tiene salida. La... La gente abandonó, se rindió. Les vendieron tantos slogans, ¿sí? Por una hora de... Cero hambre, cero humo, cero esto, cero lo otro. Y el slogan se convirtieron en algo totalmente vacío, sin importancia. Te digo, es... Y miren que... Acabo de nombrar algunas cosas. Y el programa que se está terminando ahora, yo tengo para hacer...